Dos peruanas al frente, Luz Mery Rojas, Gladys Tejeda, Tejeda la que tiene el récord suramericano de la distancia con una hora diez minutos. Y Luz Mery, de las que viene creciendo, evolucionando, comenzó con la prueba de cinco mil y diez mil metros. Las dos, las dos, las dos de Perú al frente, en directo, transmite para Colombia y el mundo, Bolivarianos.tv. Las dos representantes, Tejada, las dos, oro y plata parcialmente, así marcha la prueba. Ya va, miramos el cronómetro oficial de Bolivarianos.tv y marca una hora cuarenta y cinco segundos de carrera. Claro, y es que muchas cosas se pueden hacer por el deporte bolivariano, por el deporte suramericano, por el deporte internacional en diferentes federaciones o competencias multideportivas en apoyo, en trabajo mutuo, en entendimiento mutuo del organizador, de quien lleva la transmisión, de los deportistas. Todo esto es un trabajo mutuo para que este tipo de circunstancias se puedan presentar y que les podamos contar en vivo detalle a detalle. Esto es como en, como en toda carrera, Álvaro, entre menos obstáculos hay, más rápido se puede ir. Sí, claro, sí, es más, la distancia a los circuitos cuando se diseña una competencia es más rápida. Y acá vemos ahí muy fuerte a las dos peruanas. Generalmente, Gladys Tejada siempre se concentra allí en Paipa, en el centro de alto rendimiento de Jacinto López, allí cuna de entrenamiento de los grandes fondistas del mundo. Tejada, nacida un 30 de junio de 1985, es decir, que esta atleta está sobre los 35, 37 años, atleta olímpica que representó a su país en varios eventos del ciclo olímpico. La actual vencedora, lo decía Jorge Alfredo Lozano en Santa Marta, allí hace mejor, sí, en Santa Marta hace cuatro años fue oro en los bolivarianos y la plata fue para la colombiana Andy Orfuela y el bronce fue para Diana Landy. Así terminó hace cuatro años y ahora cambia cuatro años después, la situación es diferente. Tejada al frente, igualmente que su compañera, su compatriota mejor, se mantiene en el oro y la plata para Perú y Ecuador parcialmente hace el bronce. La pregunta es, ¿quién viene detrás? Si le van a llegar a Rosalba Chacha, si la diferencia se amplía, se mantiene, porque está en juego, es la medalla de bronce. Lo que sí está asegurado parcialmente cuando miramos el cronómetro de bolivarianos.tv, marcamos exactamente sobre una hora, dos minutos y cuarenta segundos de competencia, finalo bolivariana del medio maratón en Valledupar. Bueno Álvaro, aquí qué tan viable es este apoyo, pues las dos están trabajando seguramente en equipo, no se están atacando, están estableciendo un ritmo que les permita llegar a la medallería, pero esto ya es una lucha muy difícil para Chacha, que de todas formas es quien aparecía y nos lo reportaba Jorge en esa tercera plaza, la vimos en el paso por meta anterior para lograr llegar. Claro, si tiene las piernas, lo hace, pero ya hablando desde lo estratégico en carrera, ¿qué tan viable es que Chacha pudiera llegarle a estas dos? No veo imposible, porque generalmente el que se queda en las pruebas de largo liento, difícil, difícil, complicado, se pueden ver, ¿no? No es imposible, pero son dos, están trabajando un mismo país, una misma bandera, aquí sí va a ver que trabajan organizadamente las dos. Aquí es el oro, parcialmente el sueño es que quede en Perú y las dos, ya por lo menos de momento, de momento, el oro y la plata es para Perú y atrás, Rosalba Chacha intenta llegar, descuenta, frente a las dos peruanas. Ayer lo vimos en los 10 mil metros con Bolivia, ahora lo reeditamos en los 21 kilómetros con Perú. Uno, dos pruebas dominadas por un mismo país. ¿Cómo evoluciona, cómo crece Perú en las pruebas de largo liento? Perú aquí, haciendo historia en los Juegos Bolivarianos. Jorge. Andrés, perfecto, muchas gracias Andrés. Ya los tiempos oficiales de la distancia del medio maratón en la rama masculina. Medalla de oro para Rafael Vicente Loza con un tiempo de una hora, seis minutos y 34 segundos. Medalla de plata para Perú con Ferdinand Cereceda. Tiempo de una hora, seis minutos y 49 segundos. Y la medalla de bronce para Cristian Vascones de Ecuador, una hora, siete minutos y cinco segundos. Precisamente nos acompaña el peruano Ferdinand. Uno, cero, seis, cuarenta y nueve. ¿Qué le dice ese tiempo? La verdad es muy contento. Es mi segunda media maratón. La verdad es muy feliz. No tengo palabras para excluir este momento. Yo estaba muy optimista desde un inicio. Quería, sí o sí, estar entre los primeros lugares se dio. Estoy muy agradecido allá con toda la gente, con mi enamorada. En realidad siempre me ayuda en todo. En esta ida está mi profesor, mi enferma, Rodolfo Gómez, mis compañeros de entrenamiento, que lo saben muy bien que todos los días que sufrimos en realidad en el entrenamiento. Estoy muy feliz, muy contento. Esto se lo dedico a toda la gente del Perú, al departamento de Acurima, que yo estoy de allá. Y nada, muy contento, muy feliz y ahora a disfrutar lo que queda del día, porque mañana ya nos vamos. Así es, a disfrutar lo que queda del día. ¿Cómo se sintió en las calles de Valle de Par, la temperatura? ¿Cómo lo has tomado? La verdad es una ciudad muy cálida. Yo creo que varios competidores han sustituido un poco más de lo normal. Yo en realidad no estoy acostumbrado a correr en este tipo de clima, pero gracias a Dios me fue muy bien. Muy cálida en realidad. Yo creo que el tiempo es meritorio para lo que ha sido el clima. ¿Qué viene ahora para usted? Voy a enfocarme a intentar clasificar a los Juegos Americanos, a lo de sur, y luego seguir la preparatoria para poder intentar clasificar a París, que ese es mi sueño, ¿no? Interesar en unos Juegos Olímpicos. Ahí está el sueño. Muchas gracias para Ferdinand, el deportista peruano que se llevó la medalla de plata en la media maratón. Retornamos entonces al remate de la rama femenina. Gracias, Jorge. ¿Pero esto qué contiene? Uno, dos. Y también acomodaron al segundo en la prueba anterior, en la de los varones. Partieron las damas algunos minutos después de los hombres, y por velocidades promedio nos permite ver un remate de la rama femenina independiente, lo cual es muy positivo también para el espectáculo, ¿no? Porque se puede uno concentrar en cómo le fue a una categoría y cómo le fue a la otra. Es más, en otros eventos corren días distintos, días diferentes. Perfecto, así es. En pantalla la imagen en directo desde Valledupar, en directo. Llega la imagen gracias al trabajo de todo este montaje que ha hecho don Guillermo Castro, en cabeza también con la dirección del maestro de maestros del periodismo en Colombia, don David Cañón Cortés, y con la producción general de Andrés Páez. Estamos viviendo las emociones del deporte base, el deporte universal, en la parte final rama femenina. Perú al frente, hace el oro parcialmente con Gladys Tejeda. Gladys Tejeda al frente. Igualmente la acompaña Luz Meri Rojas cuando marcamos el tiempo de competencia de Bolivarianos.tv, exactamente, 1-7, 1-7, marcialmente en competencia a la rama femenina. Muy cerca Jorge Alfredo, Jorge Martínez, quedaron de récord bolivariano de Diego Colorado, 1-06-16. Es el récord de los juegos y para esta oportunidad en Valledupar, 1-6-34. Es decir, que solo 18 segundos más lento del récord bolivariano. El recuerdo entonces a esta hora para los Diego Alberto Colorado Agudero, el hombre de mil batallas. El hombre que venció durante prácticamente toda una década en pruebas de calle en nuestro país. Buen representante de Colombia en la distancia del medio maratón, en los Juegos Deportivos Bolivarianos, representante olímpico en la prueba de maratón en Río 2016. Y hoy muy cerca entonces el ecuatoriano Losa de este registro del deportista antioqueño. Ya estamos sobre 1 hora 8 minutos, 1 hora 8 minutos 35 segundos. Y también aprovechamos para recordar el actual récord bolivariano en las damas. 1 hora 12 minutos 53 segundos. La propia Gladys Tejeda en Trujillo, Perú en el año 2013. Bueno, pues aquí hay cambio en la situación de carrera delante. Comienza a tirar muy duro Tejeda que quiere repetir oro. Qué paso impresionante está aplicando su compatriota Luzmeri Rojas que trata de sostenerlo. Aquí ya yo creo que ellas, Álvaro, tienen claro que van a ocupar los dos primeros lugares del podio y la medalla pues está en juego, ¿no? Hay un número, hay un dorsal, hay un país, es cierto. Hicieron la primera parte del trabajo, pero ahora van a definir la medalla entre ellas dos y no quiere mediar mayores riesgos Tejeda y acaba de hacer un cambio de ritmo que se comienza a notar aquí en la situación que estamos viendo. Ya le toma unos 10 metros a su compatriota. Estoy tomando referencia, son 4 segundos al frente en la final del medio maratón bolivariano en Valledupar 2022. Marcamos el tiempo de carrera. El crono de bolivarianos.tv marca 1 hora 9.35. 1 hora 9.35. El récord bolivariano está en 1 hora 12 minutos. En la parte final Tejeda cambió de ritmo, aceleró. No, intenta dejar a su compatriota. Esta atleta de nacida, reiteramos, fue la campeona, es campeona suramericana. Además están en mundiales. Recuerdo los Juegos Bolivarianos en Toronto 2015 y en Lima representó al país en los Juegos Olímpicos en Londres 2012 y Río 2016. Además en Tokio, es decir, que es tres veces olímpica la que va al frente. Tejeda, que tiene una estatura de 1 metro y 55 centímetros, pesos 50 kilos. Bueno, y los está desplazando con todo el poder que tiene. Está on fire, así se dice, Álvaro. Cuando alguien está así, está on fire. On fire también está Jaime Martínez y todo nuestro equipo de producción. Para ellos un abrazo muy especial, afrontando los retos propios de hacer televisión en movimiento. Son retos muy distintos, la televisión en movimiento y los escenarios controlados. Pero aquí estamos también cumpliéndole a los seguidores de Valledupar.tv. Estuvimos en la marcha, ahora estamos a toda velocidad. Con la líder peruana. Así es el reconocimiento para Alejandro Forero, mi pariente, mi familia. La sangre trabajando, dándole emprendimiento. Trabajo serio. Se pusieron la camiseta, pero la de fondo, la de maratón. De resistencia, porque esto fue un examen de resistencia. Hoy ya imágenes en directo. Transmite Bolivarianos.tv. El esfuerzo en cabeza de don David Cañón Cortés, el director general. También el reconocimiento para don Gustavo, don Guillermo Castro, empresario, visionario, emprendedor. El ideólogo de todo este bonito proyecto que estamos viviendo. Bolivarianos.tv. En un día donde, después de que terminen los profesionales, ya habrá espacio para los aficionados. Una distancia de 7 kilómetros, invitación para el Día Olímpico, que así lo ha llamado con motivo de la conmemoración del Día Olímpico, la organización del Comité Olímpico colombiano, involucrada, por supuesto, en el marco de los bolivarianos de Odebo. Organización deportiva bolivariana que también preside un colombiano, Baltasar Medina. Ciro Solano, un hombre de atletismo desde el Comité Olímpico colombiano, impulsando un evento en medio de los Juegos Bolivarianos. Colombia, dos veces consecutivas sede en Santa Marta. Ahora lo está haciendo en Valledupar. Francisco Rosado, conectado desde muy temprano. Ese es otro de los que no duerme, no descansa. Saludo también para Carlitos, para todo el equipo. Francisco. Todo el equipo, porque tampoco tendríamos esta multiplataforma sin ese apoyo impresionante. Por 15 canales, en este momento estamos a través del canal de atletismo, de nuestra señal principal, compartiéndole la media maratón. Todos los que están detrás de cámara no son maratonistas. Reitero, corrijo, ultramaratonistas, corredores de pruebas de 50, 100 y 160 kilómetros. ¿Cuántas horas de transmisión en directo para cerrar con broche de oro en directo, como nos gusta en vivo? Transmite el canal Bolivariano.tv para el Colombia y el mundo. Miramos el cronómetro a la final femenina. Marcamos exactamente 50, 20, nos daría 4, 1, 18. Se van a ir lejos. Mejor sobre 1, 1, 4 y 8, 1, 12. Ya no se rompe la marca bolivariana. Vemos en pantalla, Gladys Tejada de Perú por el oro. Va a reclamar y persigue muy de cerca su compatriota. Hablamos de la representante de Perú, Luz Mery Rojas, que fue medallista de oro bolivariano en Trujillo hace 8 años. Allí donde la colombiana Erika Abril consiguió el bronce. Bueno, y aquí tenemos ya pasando a Tejeda por el descenso del falso plano. No es tan falso, ni es tan plano. En realidad había un momento de exigencia y lo han contado varios de los corredores al finalizar el recorrido. Que les decían que era plano en el dibujito, Álvaro, pero yo siempre tengo mi disputa con los que hacen el dibujito. Yo digo, el que hace el dibujito, ¿en qué fue? En carro, en moto, siquiera lo hizo en bicicleta. A veces dicen, es un terreno llano y vaya usted, además corriendo, dos grados de desnivel. Para un atleta es bastante si usted lo acumula en varios kilómetros. Así es, hace merma la fuerza física, CAC, la distejada. Va a estar sobre una hora, 14 minutos, una arriba de 1.14 en este instante. Una hora marca el cronómetro oficial de Bolivarianos.tv que transmite en directo la final femenina bolivariana Valledupar 2022. Oro para, parcialmente para Perú. La tres veces olímpica. Gladys Tejeda aquí refrendando que es la mejor por marca, registro y guarismo. De una hora, diez minutos para el medio maratón, el récord suramericano. Abrazada extensa, ¿no, Álvaro? Mire, levanta el codo, va. Ese es un estilo, ¿no? Nadie corre igual que otros. Eso es como el caminado. Hace parte de la identidad del atleta, de la personalidad, de su carácter, de su huella deportiva, su gesto deportivo acá, pero va, no se cree nadie, va en busca de la gloria, revalidar lo que consiguió en Santa Marta hace cuatro años. Es la actual campeona de Bolivariana de la distancia, de una de las mejores atletas de Sudamérica en las pruebas de fondo. Bueno, y le va bien el clima, ¿no? Si ganó en Santa Marta no está tan lejos de lo que pueda suceder en Valledupar. Incluso la incidencia del viento en Valledupar puede ser menor, no es una ciudad costera. Y por otro lado, vemos este recorrido en medio de los árboles. Disminuye la incidencia. Ahí vamos en el remate, porque Alfredo Lozano va a llegar allá arriba de una hora a 14, 15 minutos. Vamos al remate, oro para Perú. Oro, oro, oro para Perú. Oro, parcialmente estoy tomando el crono. Levanta los brazos. Ganó Perú. Perú, arriba de 1, 15, arriba de una hora a 15 minutos. Tiempo está oficial. Jorge Martínez, Jorge Lozano, no cae el récord bolivariano, pero sí una nueva medalla para Perú que hace el 1-2 oficialmente. Entonces ya tenemos a Gladys Tejeda y a Luzmeri Rojas el 1-2 de la media maratón bolivariana. Muy bien.